Alejandro El Aragorri ha traicionado a Emilio Azcárraga, de la misma forma que lo hizo en 2017 con Jesús Martínez. Nuevamente el propietario de Santos y del Atlas ha volvido a conspirar, pero esta vez en contra de Emilio Azcárraga. Esto después del desacuerdo de los decretos que Emilio mandó a informar con John DeLuisa y con Michael Arriola, en donde se anunció que se terminaría con la muerte y propiedad antes de 2026, así como también el regreso del ascenso y la eliminación del repechaje. Es por eso que Alejandro El Aragorri, a las espaldas de Emilio, conspiró junto con Salinas Pliego.